Asimismo, la asociación que preside Antonio Gil ha iniciado conjuntamente con el CEPER, Juan Ramón Jiménez, sus tradicionales charlas escolares, Algeciras y su entorno, que para alumnos de cuarto de primaria imparten en los centros educativos en colaboración con la Delegación Municipal de Educación. Este es el cuarto año que se celebran y van a culminar con una gran exposición de dibujos de los escolares sobre lugares emblemáticos de Algeciras. Se celebrará en el mes de junio en el Museo Municipal. La primera de estas charlas tuvo lugar en el Colegio General Castaños y la próxima se celebrará el miércoles 13 de marzo en el Colegio Público Maestro Isidoro Bisuara.